La Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, aclaró en una carta enviada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que aún falta una evaluación general sobre la viabilidad técnica de operar conjuntamente la base aérea de Santa Lucía, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. En una carta fechada el 3 de octubre y firmada por Melvin Sintron, director de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y Caribe de la Agencia Especializada de Naciones Unidas en Materia de Aviación reitera, que siguen siendo válidas las conclusiones del estudio, Proyecto MEX-13-801, que realizó en 2013 de que la mejor opción para desarrollar una nueva terminal aérea es el nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Una empresa que se conoce como OASI, SIG, que tiene prestigio en todo lo que tiene que ver con aviación, espacio aéreo y estudios de ese tipo, declaró, desde entonces que era posible mantener el actual aeropuerto y utilizar, el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, es decir, que se podía operar los dos aeropuertos, que no había problemas de espacio aéreo, aseguró el próximo presidente el 8 de octubre en un video difundido en sus redes sociales. El Proyecto MEX-13-801, necesidad de idoneidad de la solución propuesta para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, citado por el presidente electo, es un documento de 162 páginas con 14 referencias al Aeropuerto de Santa Lucía porque, aclara el reporte, no forma parte del estudio. El análisis de la OASI se enfocó en analizar cuatro alternativas, la ampliación de la capacidad de la AIM, repartir el tráfico en el sistema metropolitano de aeropuertos compuesto por el propio AIM, más los de Toluca, Puebla, Cuernavaca y Querétaro. La tercera, complementar al actual aeropuerto actual con una nueva instalación en Tizayuca y, la última, la construcción en Texcoco. Aunque en principio no es parte del alcance del estudio, la base aérea de Santa Lucía, se encuentra a 36 kilómetros aproximadamente de AIM distancia que se reduciría si lo que medimos es la separación de sus espacios aéreos. Es una zona despejada con buena climatología local, con características mecánicas del terreno que no parecen tener especiales notaciones críticas y dispone de espacio para crecer, en principio de manera moderada. Santa Lucía cuenta con argumentos fuertes como los expuestos en el párrafo anterior para ser una poderosa opción. Sin embargo, si se trata, no solo de que ahora, absorba la demanda no atendida de AIM, sino que, en un horizonte de 30 años sea quien lo sustituya por completo, Santa Lucía es claramente insuficiente. La carta del directivo de la base al presidente electo destaca que analizar con mayor detalle la interacción de operaciones aéreas entre Santa Lucía y el AIM requiere una investigación exhaustiva que toma tiempo, y a menudo es costosa para asegurar que el gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio, y necesaria por tratarse de una decisión crítica. Al respecto, la agencia de la ONU aclara que la decisión sobre la nueva terminal no corresponde a la agencia de aviación. El rol de la OASI es el de proveer asistencia solicitada por los estados contratantes a nivel de expertos internacionales. Pilotos respaldan a la OASI y Colegio de Pilotos Aviadores calificó ayer como una buena noticia la respuesta de la OASI al presidente electo en el sentido de que un estudio exhaustivo debería gestionarse a través de la Dirección de Cooperación Técnica en Montreal, Canadá, sede de esta organización. Esto, con la finalidad de considerar la operación conjunta de la base aérea de Santa Lucía, y el AIM que determine la viabilidad técnica en el espacio aéreo, dijo Santiago López Cadena, vicepresidente del colegio.